Hola, bienvenidos a este curso de Python para programadores. Lo primero de todo, pues me presento brevemente para que me pongáis cara, entre comillas. Soy Alberto Vara y soy programador desde hace unos cuantos años, lo suficiente para que no me llaméis junior, pero tampoco los demasiados para que me llaméis boomer. Así que, bueno, no es relevante con esto, solo para que sepáis que más o menos sé de lo que hablo. También veis que me gusta un poco el charcarme la ironía, intento evitarlo, pero bueno, concederme esa licencia. En este curso, los objetivos que vamos a tratar son, pues primero, conocer mejor cómo funciona Python, repasar algunos conceptos básicos, pero muchas veces olvidables, introducción a mecanismos de Python poco hablados, introducción al tratamiento de datos, y de paso, con todo este curso, quiero ir dando tips de preguntas que suelen caer en muchas entrevistas. Así que, pues, ahora que aprendéis, pues os podéis preparar mejor para un futuro. ¿Cómo vamos a llegar a esto? Pues este es un poco el temario que vamos a ver. Un poco, algunas cosas podrán parecer más introductorias, como puede ser conocer cómo es Python. Veremos algunos y desconocidos, para que podáis elegir las mejores herramientas que podéis utilizar para el desarrollo del curso. Primero, fundamentos de Python, funciones, cómo funcionan algunos módulos comunes de Python, el paso por referencia, las listas, tuplas, diccionarios, veremos el bytecode, ver el performance, type hinting, decoradores, list compression, generadores, concurrencia, clases, y algunos patrones de diseño muy típicos que se operan en Python. Y luego, pues, cosas ya un poco cada vez más prácticas, como preparar tu entorno de trabajo con tu entorno virtual, guías de estilo para poder trabajar en equipos, un proyecto de ejemplo con todo esto que iremos viendo, incluso metiéndole, pues, profiling, debugging o testing incluso. Todo esto lo pondremos también en práctica viendo cómo se genera una librería. Y, por último, como decíamos, trabajando con datos, pues, veremos librerías muy típicas de introductorias a este tema, como son Jupyter, NumPy o Pandas. Como veis, todo esto está muy pensado para cosas que son bastante atípicas de lo que se puede ver en un curso, como las librerías, como el bytecode, así que espero que os guste mucho. Para el desarrollo de este curso, veremos mucho durante las slides estas marcas, estas guías, para que sepáis dónde veremos el código, si es un notebook de Jupyter o en un propio IDE. Esto también os ayudará mucho a poder practicar vosotros, ya que todo lo que es en Jupyter no es necesario ni que tengáis Python instalado en vuestro equipo. Además, en algunas, puesto que os digo para las entrevistas de trabajo, veréis este GIF en la esquinita que os indicará, mejor dicho, que esta slide suele ser una pregunta de entrevista. Luego, el repositorio donde está todo el código subido es este, que lo podréis encontrar online. Y sin más, pues, vamos a empezar con el curso.